12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región el concejal charly cardoso le pide a perotti que elimine el uso del barbijo para los niños del primer ciclo de la escuela primaria el concejal de juntos por el cambio carlos cardoso presentó un proyecto de declaración donde solicita desde el consejo de rosario al gobierno de santa fe que elimine la obligación del uso del tapa boca o barbijo a los niños que cursan el primer ciclo de la escuela primaria y a los docentes de materias en donde resulta necesario que los niños reconozcan la expresión de sus maestros como por ejemplo lengua o idiomas tras consultas con expertos sanitarios y de la educación y tal como lo hacen al día de hoy la ciudad autónoma de buenos aires y la provincia de mendoza 12 noticias punto tv el portal informativo de rosario y la región